En esta forma se aleja este maestro formidable, que es Miguel Caló con su orquesta. Pero el doctor a Tango Club y Radio El Mundo espera contarlo en su elenco el año 1967. Y en prueba de ello, este público tan nuestro le va a brindar un aplauso al maestro. Y ahora sí, el último tango del año 1966 en el Glostora Tango Club, con la voz inconfundible de Roberto Rufino, de Rogero y Giso, y te necesito tanto. ¡Gracias! Suena como una pena, que se despena cada gota en el cristal, y en el frío sortilegio de la lluvia, otra vez tu mano rubia, yo la siento perfumar como una flor. Ande sólo un instante, cuando dijiste la palabra adiós, Te necesito pero tanto, tanto, que sin la gracia de tu amor no vivo. Ay, si me vieras empatado en eslanto, en este olvido que me dio tu olvido. Te necesito pero tanto, tanto, que en mi terrible soledad me espanto. Te necesito como el sol, ¿acaso más que ayer? ¿acaso mucho más que ayer? Te necesito pero tanto, tanto, que en mi terrible soledad me espanto. Te necesito como el sol, ¿acaso más que ayer? ¿acaso mucho más que ayer? Te necesito pero tanto, tanto, porque no vuelves a mi lado como ayer. Te necesito pero tanto, tanto, que en mi terrible soledad me espanto. Te necesito como el sol, ¿acaso más que ayer? ¿acaso mucho más que ayer? Te necesito pero tanto, tanto, porque no vuelves a mi lado como ayer. María Luisa es moreno. Y Rafael Díaz Gallardo, conductores de este programa, les recuerdan que nuestra nueva cita es para el lunes a las 20 aquí en el Glosora Tango Club, la cita de la juventud triunfadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!